¿Qué hacen los señalamientos que hacen los directores acerca del posicionamiento que tiene el Senado respecto a Venezuela? Preguntarle también a esta manifestación que hubo en contra de la administración del país. A ver, digo, son como dos cosas totalmente distintas. La primera es, se ha sido muy claro con respecto a lo que se busca en las posturas de respeto a todas las naciones, donde cada pueblo determina cómo es gobernado, cada pueblo determina si pone o quita y cada quien toma decisiones. Esta es una decisión que ha tenido México históricamente y hoy en día inclusive yo lo volteo a ver hacia nosotros como mexicanos. A mí no me gustaría que viniera a otro país a decirme cómo me gobierne, quién me debe gobernar y este es parte del respeto que nosotros merecemos a otros. Estamos siempre claro, como lo ha dicho propio Marcelo Ebrard, siempre clarísimamente abiertos a decir tendemos la mano para poder ser un mecanismo de fuente para que el diálogo se pueda establecer. Eso por un lado. Con otro, respecto a la marcha de ayer, el presidente de la República lo dijo muy claramente esta mañana, en donde dice bienvenida a las manifestaciones, bienvenida a la libertad de expresar lo que cada uno cree y piensa y sobre todo la libertad que se tiene para manifestarse y parte de lo que se habla y de lo que él comentaba y en lo cual coincidió también es los contrapesos sirven para que se pueda seguir fortaleciendo una democracia y el hecho de que se puedan expresar con los puntos que se expresaron, pues es una parte que muestra la democracia que se vive en nuestro país. ¿Marcha bien el país? Porque evidentemente los números, las calificadoras siguen diciendo otra cosa. Parece que el presidente también ya vive en otro planeta. Esa es una percepción totalmente suya, no la comparto y me gustaría que me diera información más precisa para yo poder opinar concretamente. La suya es simplemente una aseveración sin fundamento en términos que no ha mostrado usted ningún comentario en la cual lo fundamenta para que yo le pueda responder. Es que la realidad lo dicen, no necesitan ni siquiera ir a datos, no hay empleo, están corriendo gente... ¿Tiene usted empleo? Lo estoy buscando. ¿No tiene? ¿Usted no trabaja? Yo lo veo a usted con un micrófono. No, pero por mi cuenta. Yo lo veo a usted ahorita con un micrófono, yo lo veo a usted con un micrófono, en donde estoy entendiendo que está trabajando, o no sé si lo que está haciendo ahorita con el micrófono es otra cosa. Oiga, yo quisiera preguntarle, el día de hoy Milenio publicó una nota relacionada con Estados Unidos, hacía una advertencia a sus ciudadanos sobre la situación de los secuestros que hay en la Ciudad de México y en algunos países, en algunos estados del país. ¿Considera usted que esto no es un tema un tanto alarmista o un tanto injerencista, considerando que...? Bueno, aquí son dos cosas, ¿no? Cada uno de los países, y esto no es una novedad en términos de lo que Estados Unidos, porque no solamente es Estados Unidos, otras naciones. A mí me tocó visitar en su momento, hace muchos años, como representante de México, Sudáfrica, y nos juntaron y nos dijeron cuáles eran las condiciones en las que tendríamos que estar asistiendo, cuáles eran los cuidados que tendríamos que tener y hacer, y cada país decide qué información le da a sus propios paisanos o a la gente que tiene que cuidar, proteger o darle información. Hay algunos lugares en el país que tienen complicaciones mayores, nada que sea distinto a como estábamos hace algunos meses con el gobierno anterior, y eso no quiere decir que no se tenga que trabajar, y ya lo dijo el presidente, con mucha fuerza para poder avanzar, abatir toda esta problemática que tiene. ¿Es una alerta que usted cree que pronto se pueda revertir? Ese es el compromiso en el que se trabaja, tanto en el nivel federal como en el nivel estatal, aquí con la encargada, bueno, con Claudia Sheinbaum. Gracias, diputada. Al contrario.